Toda nuestra admiración para esta familia que tomó una decisión valiente. Resulta que perdieron a un integrante de la familia que tenía 17 años, pero tomaron esa decisión tan valiente de donar los órganos y de esta manera un hombre puede mejorar su calidad de vida y seguir viviendo sobre todo. Jorge Luis Fleitas se llama, 46 años tiene, hace más de un año dejó de trabajar inclusive debido a una cardiopatía dilatada y todo se volvió más difícil, sobre todo cuando le dijeron que tenía que esperar un donante de corazón porque solamente un trasplante podía salvarle la vida. Milagrosamente a los 22 días de una angustiante espera porque estaba ya conectado a un corazón artificial en el Hospital San Jorge, el gesto de una familia que perdió a este joven de 17 años a raíz de una muerte cerebral, esta familia decidió donar el corazón a Jorge. La esposa y las hijas no saben cómo recompensar este gesto tan noble. 46 años tiene Jorge Luis Fleitas y tiene una segunda oportunidad para poder seguir viviendo. Súper emocionada. Ayer mi cuñado envió en la familia el audio que ya el corazón está en camino y vinimos toditos a hacer el trámite ya para la cirugía. ¿Cuánto duró esta cirugía? Cuatro horas. Entró once y media, doce, entró hasta las tres y media y ya nos dieron ya que la operación fue un éxito y esperamos las 72 horas. ¿Él está ahora en una sala a espera de esa evolución? Sí, él ahora entra otra vez al quirófano, sí, para hacerle ya el cierre de su cirugía porque quedó abierta anoche y ahora ya me avisaron que él ahora entra en cirugía y agradecí a los familiares que le donaron el corazón a él, le dieron una oportunidad de vivir. ¿Algo de los familiares? Nada aún todavía, pero esperamos conocerles para agradecerles personalmente.